Chavales, espero que Nauter no se haya puesto chupaberga Espero que Nauter no se haya puesto chupaberga Nauter, por favor, don't do it Por favor Nauter Cuídalo Cuídalo al pibe Cuídalo Hay muchas parejas que están terminando Tengo que ponerme de novio y terminar mi relación este mismo año Tengo que conocer a una mujer Ponerme de novio y terminar mi relación este mismo año O que me hagan cook Si me hicieran cook ¿Tú te sentirías mal por mí o te burlarías? Me río Con Molly y cuando termines todos nos burlaríamos de ti Tomamos la decisión de divorciarnos Entre otras cosas, chat, pues me gustaría compartirles que Juan y yo sí nos estamos separando O sea, acá te das cuenta que la relación entre ellos ya había terminado hace tiempo porque no es que te separas y te divorcias al toque Te separas un tiempo, ves como van las cosas y después tomas la decisión de divorciarte Es como que estuvieron mucho tiempo separadas y dijeron bueno, ta, eso era de divorciarnos ¿Cómo dijiste, Ari? Eh, entre otras cosas, chat Una de tantas al mismo nivel de importancia, ¿verdad? Y yo, Juan y Maxi, por ejemplo, hicieron un vídeo junto para contarlo Vídeo que yo, Juan, eliminó Y aquí los motivos Entonces yo, cuando publicamos ese vídeo Que por cierto lo voy a... ¿Por qué el hombre siempre parece más destruido que la mujer? La concha de la madre ¿Acaso lo saben amar? Voy a borrar, ¿vale? Lo tengo decidido No por nada, sino porque ese vídeo En fin, me parece un recuerdo de mierda, la verdad Ese vídeo se hizo para informar Ya se ha enterado hasta el que alicata los baños del Bernabéu Entonces, como ya todo el mundo lo sabe Ese vídeo a chuparla y ya está El que lo quiera resubir, pues resúbelo Pero yo, en mi canal, sinceramente No me gusta tenerlo No me... ¿sabes? Lo veo y me... Entonces yo creo que lo mejor borrarlo Una vez mi abuelo me dijo Las mujeres son como Tarzán No suelta a una liana sin tener otra agarrada ¡Qué chico! Las personas normales dejarían a Juan en paz Para que pase bien su proceso Luego tenemos a Dalas Que seguro se esté masturbando Pensando en toda esta incómoda situación Lo quitaré, no sé si hoy o mañana o cuando sea Y ya está, ¿vale? Aviso Porque estaba pensando en borrarlo yo Rollo sin decir nada Y digo, a lo mejor lo borro sin decir nada Y yo qué sé Y la peña se raya Pero bueno, si os rayáis Tampoco importa mucho, quiero decir No afecta, ¿no? Pero la cosa es... ¡Súrdol! O sea, yo lo borraré y... Estaba viendo un clip de ti hablando de los clips Y perdiste la oportunidad de decir Subir estos videos es denunciable Yo no lo haré, pero lo es XDXD Es lo mejor, yo creo Porque ya está en plan Así que... Ya está dicho Ya para qué tenerlo ahí ¿Sabes? Que no tiene ningún sentido Forma de actuar que Juan y Arín no han querido copiar Ni ella ni yo nos queríamos meter en el tema de hacer un directo juntos anunciándolo No por nada en especial Simplemente ni ella ni yo queríamos el recuerdo de ese directo ¿Sabes? No es ni una mejor ni una peor manera de hacerlo Simplemente creo que hay diferentes maneras de decir Pero todas las mujeres siempre tienen un huevón de turno ahí Esperando el momento a que termine la relación ¡Y chiiigo! No lo dudes hermano, son mujeres Wooibel, me iré a dormir pero me quedaré lurk Fuera de toda la joda Quería decirte que agradezco haber llegado a tus streams He estado pasando por malos momentos y tus streams me permiten distenderme y divertirme Nunca cambies por nada del mundo ni por un perro rabioso que quiera hacerte como a... ¡Y chiiigo! ¿Pero puedo grumear o no? El hombre tiene dos tipos de cromosomas X y Y La Y es de yo te amo Adivina que ser carece de ese cromosoma ¿Puedo seguir grumeando o no? ¡Y chiiigo! ¿Puedo o no? Gibel, sabías que Dailantero se papeó a Dalas hace años con un memazo ¿Quién no papea a Dalas? Esto y pues esta es la nuestra Lo ha hecho cada uno por separado Aplicando la típica de pesa todo Nos seguimos queriendo mucho Tienen que entender que Ari para mí pues ha sido mi familia prácticamente los últimos 10 años Es una persona muy importante para mí Que adoro, que adoro también a su familia Él y yo estamos bien, que creo que eso es como lo que debe de importar Ha sido una decisión complicada Pero se ha llevado la verdad de manera muy saludable Y de manera muy... ¿Cómo decirlo? Con mucha ca... Boludo, ¿no lo ves a Juan así? Te dan ganas de darle un abrazo y decirle Todo va a estar bien Boludo, ¿lo ves con la cara destrozada y te dan ganas de abrazar y decirle... Como si fueras un hermano mayor, ¿viste? Vas a salir adelante, bro Vas a salir adelante Pero ahora nos vamos al mamitas ¿Por qué? Confía Pago yo Pago yo, voy disfruta Voy disfruta Hacia Flo Por el Prime Voy disfruta Voy disfruta Gracias por suscribirte, sabandita Floodsteer just resubed for uno months Voy disfruta, hermano Tengo miedo de que Nauter ataque sin piedad en cualquier momento al pobre Juan Imaginate comerte eso y ya no poder comértelo más ¿Qué? No, no, pará, pará, pará Creo que estoy... ¿Qué? No, no, pará, creo que estoy un poquito... ¿Qué? Alma, la verdad Para Juanito yo solo tengo buenas palabras, Chad Él de verdad es una persona... ¿No tiene la cara muy blanca en comparación con el resto del cuerpo? No es como que tiene la cara demasiado blanca en comparación con el resto del cuerpo Parece un Mr. Mime No, lo he visto peor los domingos que pierde aniquiladores Maravillosa, es increíble Y estoy muy contenta de todos los años que me permitió conocerlo, de estar a su lado Decirles que las cosas están bien entre nosotros Creo que es útil Pero para muchos pueden ser palabras vacías Que luego, con el tiempo, quedará demostrado que es cierto Que tenemos una muy buena relación Ahí yo tuvimos un matrimonio muy bonito Muy, muy, muy bonito Y también, aunque sea raro Sé que la palabra divorcio siempre te lleva a caos Siempre te lleva a malos sentimientos Pero también estamos teniendo un buen divorcio ¿A qué me refiero? De todas las maneras en las que esto pudo haber pasado La verdad está pasando de una manera muy saludable y muy tranquila para los dos Y pues así va a seguir siendo Siempre voy a estar para él Siempre va a tener todo mi apoyo Yo sé que esto es como lo típico de que la gente comenta Como, ah, ya no creo en el amor y esas cosas Que la relación terminara no significa como que no funcionáramos Yo creo que tuvimos bastante aprendizaje Brrr, triste Baje mutuo en la relación Y el amor se transforma Y pues, yo sé que nunca nos vamos a faltar el uno Pobre Juan va a extrañar mucho a esas dos por otra ¿Y el otro? Ari para mí es, como les dije, una persona muy importante Que adoro, es mi familia, como les comento, hace 10 años Y por lo mismo Siempre, toda la vida Surdos Sea mi exesposa Sea lo que sea La voy a defender hasta el último día Porque sé la persona que es Yo sí la conozco A la gran diferencia de La mayoría de internet Y sé que ella jamás mereció Merece O merecerá ¿Sabes qué? Lo que yo creo lo peor que hizo Juan en internet Fue lo que le hizo a Weskol Que me pareció una asquerosidad a todos los premios Lo que le hizo de De lo que le hizo con su canal Pero después no lo veo Un pibe tan Al que se Yo creo que Yo creo que nos pasamos mucho con él Y cuando veo en retrospectiva Pienso que fuimos muy duros con él Lo pienso bien Y te das cuenta que Ari Ha sido más maquiavélica que él Juan es como Choso ¿Viste? Era un villano Pero conocí a Itador y dijo Lo voy a hacer bien Andy está creciendo Puede redimirse todavía Los malos comentarios Y muchas cosas que siempre recaen sobre ella Yo le deseo lo más bonito en esta vida a él Lo quiero mucho Le tengo mucho aprecio Es muy muy bueno Es muy muy bueno Y para ustedes solo me gustaría pedirles Que nos apoyen mucho A él individual A mi individual Paren ¿Qué parejas terminaron? Alana y Barca Ari y Juan Auron y Gemita Irio Juan y Masi Carches y Abby ¿No es de este año? Carches y Abby De Dinef Huesco y Aida Pani Natalia Publicapri ¿Es de este año? ¿Qué digo? ¿Vin cuenta? Yo y Vanessa Porosad Sí, la que no deja pija con cabeza Juntos también Porque pues claramente vamos a seguir haciendo cosas juntos Porque nos llevamos muy bien Ambas comunidades Les pedimos Que Sean pacientes No No se alteren demasiado A tratar de defender De justificar De hacer No sé qué Les pedimos Y les agradecemos Su cariño Su tiempo Y su espacio Todo va a seguir como hasta el día de hoy Todo está bien Todo va a estar bien Yo sé que es curioso Yo sé que es raro Sé que mucha gente le impresiona Pero Pero pues apóyennos mucho Quíranos mucho Como siempre Y Y ya saben Para Juanito Solo lo bueno Solo lo bueno Y Mis mejores deseos siempre Porque él se lo merece Él y su familia La noto muy fría Boludo Muy fría La señora nubia Que la quiero con todo mi corazón Ella sabe Y Y pues nada A ver Juanito También te digo Si la cosa está bien Decirles que las cosas Están bien entre nosotros No se divorcian Si la cosa Cuando dicen Todo va a estar bien Nunca está todo bien Y no se sabe Funciona Que la relación terminara No significa como Que no funcionáramos Tampoco Pero habrá que creerlo Lo que yo les digo Y quiero que se queden con esto Sé que muchas veces Cuando uno rompe con alguien Y dice Todo quedó bien Nos llevamos de puta madre La gente dice Ah, sí, cómo no Bla, 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 bla El tiempo lo demostrará ¿Vale? Pará Que me dijeron que mire esto San Diego No morras con Está Barca Otro pibe que no conozco Y Juan Guarnizo Y el ded San Diego No morras Bien hecho Bien hecho Bien hecho No morras Sin mujeres ¿Eh? Los motivos mi gente Pues lógicamente No lo dicen No crean en narrativas estúpidas Se cansó de Ella se cansó también de En verdad amigos No tenemos que dar motivos Porque creo que no está mal Porque creo que no está mal Conservar algo de privacidad Aunque a ver que nos dice aquí Mi amigazo Entonces aparecer las razones Detrás de eso Es que básicamente La Ari Quiere living la vida loca Esencialmente Es lo que quiere Yo te creo hermano Que por cierto Antes ¿Puede ser que Dalas sea la persona más detestable de YouTube? Después de mí Lo dije Se lo está gozando Yo no entiendo ¿Por qué goza eso? O sea ¿Nos damos cuenta Que el odio del muñeco este Hacia Ari y Juan Es que no quisieron estar en su plataforma meada? ¡Echigo! Si lo pusieron en un top Junto con Nicolás Maduro Es obviamente que sí ¿Se dan cuenta? De que todo explotara Mucha gente sabía que hoy Lo harían público ¿Quién se fue de la lengua? Si eso Que al parecer La Ari le va diciendo Las cosas A terceros Hasta el punto Que han dicho la fecha Que hoy van a hacer Supuestamente la fecha es hoy Ahora ¿Lo harán hoy? No lo sé Porque se ha difundido ya Entonces No solo sé yo Lo sabe ya mucha más gente Porque ya en cuanto Alcanza cierto círculo de gente Eso empieza a difundirse Eso Una locura Ok Pues ya sabemos Quien no fue Puesto que de este No te puedes fiar ni un pelo Que no tiene por qué ser Juanito Puede ser del círculo Perfectamente Habrá sido este Mi gente Uno de los problemas De Juan Es muy muy bueno Es muy muy bueno La verdad Ni idea Ari justo hoy Al más puro estilo funeral Continuaba haciendo Publicaciones Divertido de todo tipo A Juan Pues se le ve Un poco más jodido Evidentemente Chicos Es una situación Muy complicada Son dos personas Que están pasando Por un momento Muy difícil Y necesitamos Y ojalá Así sea Que la gente No nos lo haga Más complicado Creo que Yo entiendo Que somos muy reconocidos Entiendo que esta noticia Puede llegar a muchos lados La puede oír mucha gente Pero nosotros Seguimos siendo personas Loco Yo creo que Si alguna vez Tú te has divorciado Te has separado Una pareja de años O incluso En tu familia Ha habido un divorcio Sabes que es un tema complicado Y sabes que es un tema Que te puede No sé Siempre es Choqueante Por muy bueno que sea Evidentemente Siempre es un momento difícil Una imagen mi gente Es decir La que estáis viendo Vale más que mil palabras Juan Anímate Que te quitaste Esto de encima Joder Una verdadera mujer Es aquella Que no depende De exhibir su cuerpo Semi desnuda Para llamar la atención Y a colación De esto último Vamos ¿Os acordáis que Ari dijo Que le encantaba Hacer contenido hot? ¿Quieren que vuelva A subir algo? Hasta que a Juanito Le llegó la siguiente donación Duermes bien Sabiendo que tu mujer Es un objeto sexual Estos pajeros del chat La molbosean Y su pack se levanta Gratis en internet Hasta entonces El hate no importaba Y era muy lucrativo Con este tipo de comentarios Por los que Ari lloraba No solo sacaba provecho Y montaba un show Sino que encima Decía que se la soplaba No me molesta Porque desde que estoy con Ari Ha habido gente Que le comenta esas cosas Y si me molestara Sería la persona más maldita Estas casada del mundo Y no podría vivir tranquilo jamás Entonces Nah Tienes que aprender A manejar Hola Gibles Soy negro y venezolano Y te voy a denunciar Porque me grumeaste Un saludo Vas a sapear Mirao 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 Vas a sapear Vas a sapear Y además Estos videos Tienen mucha necesidad A Juanito le tocó Mucho el orgullo Y dijo Hasta aquí llegó La elaboración De contenido Estaba muy Como caíste tan bajo Gible para grumear A un venezolano Pero tenía foto De mujer Boludo Pensé que era mujer Quemado Un tema que ya me cansaba El hecho de que Tuvieran que Cada vez que me preguntaban Algo Y meter la pregunta Afortunadamente Eso ya pasó Ya terminó esa época Y ya se fue La preguntita de mierda Pero si entiendo Que tal vez ahorita La gente diga Si, si, si Yo dejaría Pero si sé Que no todas las parejas Podrían Soportar esas cosas Y hay mucho De que hablarlo La guindita La donación Que vimos antes El punto El contenido Hot cesó Pero los comentarios Que tenían que ver Con ello No Desgastó eso La pareja también Muchos opinan Que sí Pero también Muchos están contentos Puesto que creen Que ahora que Ari No está con Juan Va a volver A hacer dicho contenido Aquí cada loco Con su tema Por no hablar De lo que supuestamente Pasó con Ari Y Gref Ah Y la supuesta Venganza de Juan ¿Os acordáis de este? Ahora sí Ya cambiaron Quiero que vean Como en la imagen Que se hizo viral El video Era en la distancia Proximica Es mínima Hay mucho contacto físico Hay una gran felicidad Y en la imagen Que vimos hace 4 o 5 horas Hay una gran felicidad Pero ya hay mucho Más cautela Ya no hay tanto contacto físico Ya parece que cada uno Está festejando Pero por su lado No como en el video anterior Donde veíamos Hasta que llegó la esposa Claro está Bueno Una gran compenetración Estaban muy contentos Estaban muy felices Y bueno Te has enrollado ¿Vieron lo que dijo La Mari Cereza? Dijo Eh Hace como 6 meses Se ve que estás Atravesando Como una separación O algo ¡Equíigo! ¿Cómo le pegó? Hola Hola, Secuma ¿Cómo le pegó? Hola, Secuma ¿Cómo le pegó? ¿Cómo le pegó? La Avant-Naja La About-Naja ¡Se ve que estás Estaba jugando con mi imaginación Y que le atino ¿Con algún influencer con pareja? Sí O como la llamaría Dala La fea esa Y el Juan pues supongo que también Porque a fin de cuentas el Juan Se benefició a la otra fea esta Lo de Lo de Dallas es digno Digno de estudio Lo de Dallas Lo de Dallas es digno de estudio Que le diga fe a un gordo tetón Con mil operaciones es un chiste jajaj Y ojo que te salta el perro A defender las idioteses que dice Muchacho Tenemos que ver algo de Gravity Falls ¿Verán algo hoy? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo le pasaste muchacho? ¡Echigo! Guarda que mañana se opera los ojos ¿Por qué tiene el pelo todo sucio, boludo? A ver Si él se mete con el físico de las personas Nosotros podemos Comparar su físico, ¿no? Y el de atrás Pero fachero, Dallas Paren, ¿qué es esto? ¿Qué carajo? No sé que La demanda colectiva No era fake Ah, ¿y cómo estás llorando, Raed? Hoy le dije Qué ardido que estás, Raed Le escribía Por cosa y le dije Qué ardido que estás Es más Por lo ardido que estás Vamos a invitar a Delox de nuevo a la tertulia Por ardido Mirá Otra raya Otra raya más para el tigre Por si se preguntaban Por qué el máximo delincuente Del mundo cripto de habla hispana Delox Borró de un momento al otro Más de mil videos de su canal de YouTube Resulta que el patético Venía promocionando Otra estafa piramidal más Y esta vez Incluye delitos En contra de la hacienda pública española Mucha demanda colectiva Por una meme coin Y lo que está es cagado De que le revisen su propio chiringuito ¿Será que lo de la tertulia Van a volver a invitarlo Para ayudar a las personas Que fueron verdaderamente estafadas Por Crypto Spain? ¿Por qué se ardió? ¿O no es suficiente Relevante la noticia? Que ya está en todos los diarios españoles Y portugueses ¿Y yo qué carajo voy a saber? Minerva Gracias por suscribirte Sabadita Minerva Lanusa Just Resubet For 8 Months Buenas noches abuelo Buenas noches para ti también Te lo dije Gible No blanquees a este malandro ¡Y te digo! Pero si él vive en USA ¿Qué va a saber de periódicos españoles? Raed pidiéndome Que no blanquea a Delox Raed quiere que Erdala lo desbloquee Yo cada dos segundos Pero tendré que criticarte A ver Hice un podcast con este Que supuestamente es un estafador ¿Qué sabe Hacienda sobre mis criptos? Bitcoin y Ethereum Tienen los días contados Millonario opina Sobre la eminente crisis global Cae la estafa piramidal De Crypto Spain Que prometía rentabilidades Esto es lo que dije del contrato Se burla de Javi Diciendo que se comió el bait del documento filtrado Y no se creía que estuvieran divorciados Literalmente Lo que dije Es que el documento es falso Y lo es Por eso lo borraron todos Pero añada Pero añada Dejemos de lado a Raed Malísima persona Y digo fea no por su apariencia Sino por lo mala persona que es Que los dos también Pero bueno En fin A mi me encanta que el se crea buena persona Que Dala se crea buena persona Me parece el chiste del año Que este muñeco se crea buena persona Me parece el chiste del año No Raed Me prometió la exclusiva Me la sigue prometiendo A ver Si no se arrepintió A ver Me mandó cuatro mensajes Confío en lo que me dice Muy, muy, muy malvada esa tipeja Pero bueno Ojo que no la estoy llamando fea A nivel físico Y luego lo confirma Al caso que toda esta porquería Está emergiendo ahora Después del divorcio Lógico Que se me viene a mi a la cabeza Lo que piensan hacer Con la casita Que tienen en común Esto igual que Alana y Barca Manda huevos Pero y mi público ¿Qué opinas de todo esto? Nos vemos mañana No es por cambiar de tema Muchas gracias chat Nos vemos pronto ¿Lo haces hoy o mañana? Mañana Porque no tengo descargado todavía el FIFA Y tendría que descargarlo Se va a labiar todo Así que mañana si os quiero Yo tal vez me tarde un poquito De días a emprender Ya no me van a ver en este estudio Pero aguantenme un poquito Y nos vemos en unos días Para seguir con los streams y todo Los quiero mucho Y gracias por estar Cómo me cuesta confiar En una mujer hermano Cómo me cuesta confiar En una mujer boludo A ver ¿Vemos Las manipulaciones Del caniche? ¿Quieres ver Las manipulaciones Del caniche? Veamos las manipulaciones